La gaveta de mil cosas vuelve de vacaciones y lo hace a lo grande con el estreno de una maravillosa película que todos estamos deseando que llegue a nuestros cines nada más y nada menos que Playmobil llega el 30 de agosto a todas las salas y como no la gaveta de mil cosas hoy está en el Kinépolis para ver este gran estreno estamos con superales y baja buenas noches buenas noches buenas noches tardes que todavía es veranito los playmobiles te pillan un poco lejos o un poco cerca yo creo que son de mi época son de mi época yo soy o sea justo cuando ya empezaron otros juegos pero los playmobiles es clásico no siempre están siempre estarán yo creo que hasta en el 2080 estarán que esperas de esta película pues espero una película divertida o sea muy yo cool eso te voy a decir para divertido ya estás actuales porque estemos siempre tan activo en tus redes sociales en tu día a día como es el bueno cuál es el truco para mantenerse después de unos cuantos años que llevas ya en esto de las redes sociales pues yo creo que el truco o sea siempre lo digo ser tú mismo inspirarte los demás no copiar y ser feliz o sea yo creo que cuando eres feliz todo te va bien desde luego tú no copias no sé si a ti te copian pero tú no me copian a mí me copian pero a mí me encanta yo que cuando alguien te copia al final o sea es que te admira le gustas no pero yo siempre intento como inspirarme pero no copiar o sea aparte yo tengo la personalidad tan definida que es como no puedo copiar a nadie y por ejemplo tu día a día como es porque no sé si es tan todo lo que tú muestras en tus redes o también imagino que tendrás un poco de intimidad claro o sea yo muestro las redes lo que quiero poner o sea y de hecho no pongo muchísimo no soy la típica persona que está poniendo 80.000 historias que está ahí siempre subiendo muestro lo divertido lo que me parece que a la gente le pueda gustar al es tú como ex participante también de gran hermano vip ahora se acerca la nueva edición la séptima yo te voy a hacer una pregunta no quién te gustaría ver sino quién crees tú a quién a qué personajes crees tú que vamos a ver en gran hermano aparte de los que ya yo creo que puede ser que vaya al maestro joao anabel pantoja segurísimo y no sé me encantaría raquel mosquera espero yo creo que se lo merece no amor es una persona que da mucho juego de los realities y ya le toca y como yo como estás viendo tú todo este fenómeno rosalía porque tenemos a esta artista tan internacional que acaba de ganar dos en tv vídeo music awards ha ganado dos o sea increíble me parece súper cool ella me encanta o sea me parece que ha hecho algo innovador y yo soy súper pro rosalía y de hecho es un orgullo que alguien español tenga tanto éxito en todo el mundo no o sea yo creo que la gente que la critica también es por envidia ales y tú esto de dedicarte a la música en un futuro como lo verías yo he hecho un single a mira hice 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 sexy summer no sé o sea en realidad yo no soy cantante pero nunca se sabe volver otra vez ales que cuál es el mensaje que les mandarías ahora mismo los cientos de fans que te están viendo y un mensaje dirigido personalmente para ellos pues que sean ellos mismos siempre las 24 horas del día y que cuando te digan no conviértelo en un sí todo es posible si quitas la i y la m de imposible se convierte en posible luís matola muy buenas noches hola buenas noches cómo estás estupendo que recuerdas de playmobil uff bueno más por mi hijo porque juego con él pero no recuerdo yo mucho de playmobil no era yo de mucho de playmobil ahora lo soy con él con mi niño que tiene seis años y la niña de nueve pero con eso encantados y enhorabuena porque el día 11 ya estrenáis vuelves con lolita al teatro al teatro infante isabel si somos cuatro marta guerras antonio hortelano lolita flores y yo con la fuerza del cariño el infante isabel y estrenamos en madrid el 11 de septiembre con qué expectativas comienzas esta nueva temporada bueno en madrid en realidad pues ya estamos girando nos vamos este mismo lunes a palencia de palencia bilbao y venimos de san sebastián y venimos de teatro lleno y disfrutando y de gente maravillosa que nos está aplaudiendo de pie y la verdad que estamos felices como se vive eso después de tantas funciones de tantas horas bueno que esto es nuevo todo el tiempo cada vez que nos subimos a algún escenario es nuevo constantemente el público es nuevo y se renueva y nosotros también estamos trabajando con la verdad así que maravilloso dispensados quedaros fijos en madrid o nos quedamos solo en madrid dos meses y medio y sigue la gira hasta diciembre del 2020 así que ya estamos con todo a disfrutar de momento de los playmobil y os veremos en el teatro armando muy buenas tardes muy buenas que tal aquí de estreno de la película playmobil si no es playmobil no si bueno yo yo soy un poco anterior sí más de los maderman pero los playmobil también hemos jugado también nos ha tocado para es que he venido con mi niña que también está jugando con los playmobil le compramos hace un mes sus primeros playmobil los piratas y tal y le molan así que vamos a ver la peli qué recuerdos tienes de los playmobil de aquella época no sé te viene a la cabeza hombre a mí yo lo que recuerdo es que era un poco ecléctico porque tenías piratas tenías bomberos tenías policías tenías princesa tenía de todo o sea era se mezclaban muy bien los max mix los de los playmobil porque porque nunca tenías al final todos los piratas todos todos los cowboys no sé qué no no era todo mezclado pero siempre se recuerda con cariño verdad este sí sí yo cuando yo cuando los vi para comprárselos a mi hija de pronto me tuvo un flashback ahí muy importante como se presenta la temporada de trabajo pues bien estamos acabando estoy acabando la serie del nudo para para tres media de diagonal tengo otra cosita para aragón televisión que va a ser la primera cosa de ficción que van a que van a hacer y bueno estamos preparando también una bueno pues preparando el proyecto de largometraje que tengo de mi corto que roba que ahora está en festivales se llama karma y con una historia también de teatro que quiero dirigir y que espero poner en pie este para el año que viene pero bueno vamos a ir poco a poco con los proyectos en la gaveta te apoyaremos en todos estos proyectos muy bien pues muchas gracias gracias Amigo Raúl muy buenas tardes muy buenas qué tal cómo estamos encantados de verte aquí en playmobil he encantado yo que me siento como un niño ya con lo que yo jugué en mi época con los playmobil y la de recuerdos que me trae aquellos regalos navideños de repente llego y me encuentro con los muñecos es como qué emoción qué bonito porque tú sí que eres generación playmobil yo soy generación playmobil yo tenía muchos playmobil yo tenía la lancha motora de playmobil tenía el barco pirata de playmobil y bueno la de momento es que he pasado jugando con ellos como se presenta esta temporada porque sé que no paras tienes una grandísima gira que sigues ahora estamos todos los lugares de estamos todavía de conciertos aún nos queda algunos estamos preparando un nuevo single que espero que salga en menos de un mes y seguimos pues que en el castilla la mancha televisión el programa estando contigo que confiamos que para octubre empecemos con la nueva edición oye raúl tú como llevas eso de que siempre en todas las quinielas de un reality salga tu nombre porque en todas las quinielas pero nunca va en todas las quinielas siempre se dice bye raúl pero oye porque me hace gracia pero eso significa que la gente sigue acordando y tiene ganas de verme en un jaleo de estos importantes porque no te metes en eso bueno de momento hay algunos que reconozco que me pica mucho la curiosidad pero bueno supongo que agenda y que tampoco he cuadrado mucho a bueno a a prodigarme pero quien sabe todos andará a disfrutar de esta tarde a disfrutar de cine palomitas y playmobil muchas gracias raúl hola sara escudero muy buenas muy buenas como como tengo que decir gaveteros gavetibes gaveteros y gaveteros oye nos encanta tu camisa no me digas que no mola esa fue una puñetera casualidad de playmobil digo no maravilloso además la voy a dedicar a sandra a mi querida sandra sabates que esta es su lema guerrera su lema guerrera que representan para ti los playmobil mi infancia o sea yo es verdad que yo los lego de vez en cuando en casa de un primo yo he sido siempre de playmobil y el montar el castillo bueno y las herramientas de cocina de cuando los indios a los cazos chiquititos me encantaba me encantaba me encantan de hecho como se presenta esta nueva temporada de trabajo será pues muy hasta arriba muy hasta arriba de hecho hoy ya ha salido la noticia que me incorpora al intermedio y estoy súper contenta porque el equipo tanto dentro como fuera de cámaras es espectacular y empiezo también en onda cero estoy los domingos con mi canti con mi hija y me canti zano en por fin no es lunes y lunes y jueves en la hora de cómicos con al sino mejor comienzo de temporada pues maravilloso porque además es ya y como vengo de estar grabando todo el verano la serie con los niños la de flipante nueva para disney pues es que no he tenido verano mi verano es mañana y pasado eso es todo si se puede adelantar porque ya ha salido es una sección que se llama reality shock que por decirlo así es un azote un azote social es un párate y piensa x cosas por ejemplo para ti piensa que hay detrás de los precios de x alimentos de los datos de la de la ropa va por ahí es más un es más una reflexión social y un poco de actitud humana que política o sea es una parte al margen está genial está genial yo creo que vamos a mí me parece súper interesante lo que dice porque aunque es con humor pero hay mucho mucho dato y es por eso es un shock es un guala yo soy responsable de que pase eso sé que estás feliz creo que sí se me nota un poco no te quitamos más tiempo porque va a empezar ya la peli muchísimas gracias por tu cariño siempre y disfruta gracias leo muy buenas tardes qué tal cómo estás encantados de tenerte aquí que representan los playmobil para ti joder pues jugar con los primos de tardes interminables tío y hoy que es que esperas de esta película pues no sé porque espero pasármelo pues como cuando era un enano no vengo con los chavales a divertirme y eso a charla tarde divertido tío se presenta esta nueva temporada proyectos si hemos estado grabando esta de verano una serie para disney channel que por eso venimos con tanto niño yo no tengo ninguno todavía y sigo con la gira de lemon trilogy y estreno una peli en noviembre o sea que bien de la peli se puede saber algo si es una peli que es rodamos hace bastante tiempo como cuatro años o así pero era autoproducida entonces esta cosa va muy lento y ya por fin hemos conseguido distribuidora y la estrenamos el 8 de noviembre se llama revolución toma nota porque ahí estaremos atentos y y y y llevo llevo tres menos bueno en un año y he hecho tres pero bueno cada una tiene sus cosas especiales y la verdad que playmobil es muy guay porque sobre todo he puesto lo que hace en sí la banda sonora y además creo que el personaje que doble es muy divertido dobla la de madrina creo que me ha dado mucho y me ha gustado mucho investigar con ella y nada la canción además que una cosa que me encanta resaltar es que en américa la voz la pone megan trainer entonces pues soy la megan trainer española de repente oye nerea yo no sé si tú no eres generación playmobil pero yo no sé si tú recuerdas a las playmobil a ver por favor un placer le estaba preguntando a nerea le decía nerea que ella no es generación playmobil pero yo tuve playmobils yo tuve yo si yo si qué recuerdas de los playmobil hombre pues un montón de cosas de hecho aún aún tengo eh porque claro porque son estas cosas que cuando te haces mayor te gusta recordar entonces pues el llavero de mi casa es un playmobil oye cómo ha sido trabajar mutuamente nerea cómo ha sido trabajar pues a ver si te digo la verdad no hemos trabajado juntos porque cada uno ha doblado cuando ha podido pero pero sí que nos vimos un par de días y nos caemos bien verdad desayunamos juntos es toda nuestra experiencia ha sido esa desayunar juntos muy rápidamente nerea qué proyectos tienes de cara a la nueva temporada pues mira sigo muy inmersa con la llamada porque ahora hemos empezado la gira seguimos con la gira y aparte seguimos en madrid entonces claro si no tengo gira tengo madrid y luego a nivel musical estoy componiendo mucho para poder dentro de poco sacar un disco espero si todo va bien no sé cuánto va a ser ese poco pero bueno eso y ángel pues yo me he venido a vivir a madrid porque si porque estrenó el 3 de octubre un musical en la gran vía la jaula de las locas del cual soy el director y el protagonista hombre la jaula de las locas os va a encantar ¿y televisión? pues haré tu cara me suena otra vez supongo espero no sé cuándo cuando me llamen oye tú ves a nerea en tu cara me suena ah claro podría ah pues si le apetece a ti te apetece a ti te gustaría no ella no porque ahora está componiendo o sea tú no 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 te distraigas como que no me distraiga que yo tengo tiempo para todo no a ti te gustaría participar en tu cara a mi me encantaría si te gusta yo hablo vale tú habla oye ahora te vas no te vayas se le ha caído el anillo se le ha caído el anillo y lo hemos disimulado como hemos podido si tú este año ves a nerea en tu cara me suena que sepas que ha sido por ti vale pues tomamos nota los gaveteros y gaveteras a ver si es verdad a ver si es verdad mucha suerte para los dos os queremos mucho adiós adiós gaveteros y gaveteras hasta aquí nuestro reportaje de la película play móvil el primer reportaje de nuestra temporada que por cierto muy atentos porque viene cargadísima de muchas sorpresas habéis podido ver que ángel ya ser y nerea han tenido aquí una preciosa entrevista con nosotros donde ángel le ha propuesto un nerea que sea concursante de tu cara me suena si eso pasa no lo sabemos pero si pasa gaveteros que sepáis que es gracias a nosotros a la gaveta de mil cosas estaremos muy atentos gracias por haber estado en este primer reportaje como os digo de la temporada nos vemos en el próximo y recordad también que nos podéis seguir en nuestras redes sociales poniendo arroba gaveta de mil cosas de corazón gracias por estar ahí y hasta el próximo reportaje no